También fue detenido un presunto integrante de la banda delictiva denominada El Geo en la Federala Tehuacán. La policía estatal realizaba una inspección de rutina, detuvo a un motociclista, en sus pertenencias le encontraron arma de fuego hechiza calibre 22, cuatro cartuchos útiles y 37 envoltorios con droga cristal. La banda de El Geo, a la que pertenece este sujeto detenido Cristian, se dedica al robo al transporte de carga, robo a vehículos en la región de Tehuacán y también al narco Menudeo.